De vagos, el fin de semana. Amigos de Enfoque Noticias, con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. Como parte del programa en vivo desde el Met de Nueva York, mañana sábado se transmitirá en la pantalla gigante del Auditorio Nacional Grounded la historia publicada en el 2013 por el dramaturgo estadounidense George Brand que pasó de exitosa obra de teatro interpretada por la actriz Anne Hathaway a ópera comisionada por el Met a Janine Tesori, la compositora más premiada de Broadway. La historia de Grounded aborda la lucha con los dilemas éticos generados por el uso de la tecnología militar moderna en la guerra del siglo XXI, así como su impacto psicológico y emocional en los soldados. La transmisión en vivo vía satélite a diversos foros, teatros y cines del mundo incluirá escenas exclusivas tras bambalinas y entrevistas al elenco con la soprano estadounidense Nadine Sierra como anfitriona. La edición número 27 del Festival Universitario de Día de Muertos Mega Ofrenda UNAM 2024 se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre en Universum Museo de las Ciencias y estará dedicado al séptimo arte nacional. Durante cuatro jornadas, el público apreciará 71 ofrendas en la explanada de este recinto que se harán a cargo de distintas dependencias universitarias, planteles de bachillerato y escuelas incorporadas, además de 17 proyecciones cinematográficas con grandes clásicos del séptimo arte nacional y ejercicios fílmicos del género de terror a cargo de egresados y estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. En la explanada del museo también se podrá disfrutar de Macario, de Roberto Gabaldón, en una versión digitalizada gracias a la colaboración entre la Filmoteca y la Cineteca Nacional. No lo olvide, la edición número 27 del Festival Universitario de Día de Muertos Mega Ofrenda de la UNAM se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre en Universo Museo de las Ciencias de 11 a 9 de la noche. El desfile de alebrijes monumentales que organiza el Museo de Arte Popular año con año ya está lista para transitar por las principales avenidas de la ciudad. Estas criaturas del imaginario popular mexicano salen a las calles de la Avenida Juárez y toman la Alameda frente al Palacio de Bellas Artes para sorprendernos a todos y todas. Para esta edición se espera que participen en el concurso cerca de 200 alebrijes procedentes de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala. El recorrido comenzará a las 12 del día y pasará por Plaza de la Constitución, Avenida 5 de Mayo, posteriormente la Avenida Juárez y terminará sobre el Paseo de la Reforma hasta finalizar en la Columna de la Independencia. La exposición pública se quedará en Paseo de la Reforma en la noche del 19 de octubre hasta el 3 de noviembre. Y bueno amigos de Enfoque Noticias, espero que estas recomendaciones hayan sido de su agrado, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos y escuchamos el próximo viernes. De Vagos El fin de semana